¡Ay la... ¡Ay la hostia! ¡Ay la hostia! ¡Ay la hostia! ¿Qué ha pasado? Espera, espera que acabo de leer Hombre, si ha pasado todo esto no me extraña que acaba así con esto para afuera, ¿ves? Lo que no entiendo es cómo, cómo fui capaz de dar la red para empezar a grabar Joder Es que me da pena a mí mismo la verdad No me extraña, pobre chaval, pobre chaval ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Si puedo ser una víctima para siempre!